En este fin de semana, hemos sido testigos de una noticia que ha conmocionado a la República Dominicana y también en el exterior, porque se trata de una ciudadana venezolana que fue asesinada hasta el momento por también un extranjero que las autoridades han identificado como un ítalo-colombiano, es decir, una persona que tiene doble nacionalidad y que, de acuerdo a las informaciones, le dio un disparo a Jenny Carolina, déjenme el nombre completo para no cometer este error, la joven se llama Jenny Carolina Pérez Canelo, que es la persona fallecida, una joven venezolana, era mayor de edad, hasta el momento no se ha precisado en la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público no ha dado de manera puntual cuál es la edad, pero esto también ha circulado en los medios de comunicación y en este caso, para la mañana de hoy, está previsto que se conozca la medida de coerción precisamente a la persona que el Ministerio Público está imputando de este caso, que hasta el momento no hay precisamente datos que establezcan si era o no una pareja formal, por eso tampoco hasta el momento no se está hablando de que se esté hablando de violencia de género intrafamiliar, pero en este momento hasta las circunstancias que se han dado a conocer por parte del Ministerio Público es que él la mató de un disparo al corazón y que luego entonces sus partes fueron desmembradas, es decir, algunas ya lo han escuchado en los medios de comunicación que se encontraron en diferentes partes, es una historia escalofriante de verdad, o sea, cuando uno lo piensa es como uno, ¿qué puede estar pasando por la mente de una persona bajo estas circunstancias? De acuerdo a lo que ha salido de la medida de coerción hasta el momento, se habla que probablemente también la persona estaba utilizando estupefacientes, todo de acuerdo a los mensajes que el Ministerio Público ha tenido del teléfono de la joven, la venezolana, que es Janey, y con lo que se conoce como fue su taxista, un taxista de confianza que la llevó en horas de la madrugada a esa residencia, que es también un local alquilado, un Airbnb, que sabemos que este tipo de vivienda es muy común, ha crecido en la República Dominicana y de hecho es un mecanismo para ingresos. Conozco de dominicanos que están en el exterior, que compran una propiedad y deciden ponerla como un Airbnb para que ella misma se vaya pagando y al mismo tiempo tienen una propiedad en el país. Es un mecanismo de negocios que ha estado y en muchos países ya de hecho es regulado. Los que hemos tenido la oportunidad de utilizar el Airbnb sabemos cómo es que funciona, cuáles son las reglas que están ahí. Es decir, que la modalidad de la vivienda no tiene que ver con el hecho en sí, porque hemos visto muchos casos de personas que son asesinadas en residencias normales o en apartamentos. Es decir, que la categoría del lugar o de la residencia donde ocurrió el hecho no tiene que ver con esa de manera directa. Llama la atención de mucha gente que ya está diciendo la falta de regulación que tienen los Airbnb. Habría que ver que en la parte desde República Dominicana, pero en términos internacionales, regulación hay Airbnb y de hecho uno lo sabe porque lo ha utilizado. ¿Se debe regular? Sí, claro que sí. Se debe mejorar efectivamente porque como todo lo que recién comienza tiene algunas debilidades. Ahora bien, en ese contexto algo que también llama poderosamente la atención es que esa renta de ese apartamento no se hizo al nombre de este joven que fue quien cometió el hecho. Que de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio Público hasta este momento, y me permito ir a la medida de coerción, que es el señor Michel Sosa, es al que están imputando de estos casos. Tenemos unas imágenes de cuando él estaba llegando al tribunal. Hasta el momento no se ha dicho si ha iniciado o no la medida de coerción para la mañana de hoy, que es la fecha en que se pospuso el pasado lunes para que se conociese hoy la solicitud de medida de coerción. Hasta este momento no hay una actualización de qué ha pasado con esa medida de coerción que se le mandó, que el Ministerio Público ya ha depositado. En este caso el señor Michel Sosa está siendo imputado por el Ministerio Público y según se relata en la medida de coerción para acometer los hechos el 20 de diciembre, siendo las 9 de la noche, el imputado rentó el apartamento ubicado en la torre Suite by Refa del sector Piantini. El sector es también un sector reconocido en la ciudad, o sea, no es tampoco cualquier área y esto también es uno de los elementos que ha llamado la atención de la naturaleza del hecho que allí ocurrió. Entonces dice que llegando al apartamento, el señor Michel Sosa a las 11 y 51 de la noche abordó un taxi de su confianza, solo identificado como Bisael o Bizarrap, desmontándose el imputado de una mochila, con una mochila, una bolsa de supermercado, una bolsa de regalo. El nombrado Bisael y o Bizarrap lo ayudó a cargar con una maleta color negra para subirla al apartamento y posteriormente se marchó. El imputado fue recibido en el lobby por el señor Eduardo Rafael Muñoz Fabián, que es el recepcionista. A las 12 y 17 de la noche llega al lobby la joven Jenny Carolina Pérez Canelo, conforme se observa en las cámaras de seguridad, abordó un taxi conocido por una persona de su confianza, de nombre Manuel Antonio Rosado Santana. De hecho, parte de las imágenes que ustedes han visto han podido ver a un joven en las afueras, de la que hemos estado pasando, este es uno de los taxistas y es parte de las personas que colaboró con el Ministerio Público para esta investigación. El taxista Manuel Rosario Sosa escribió a la víctima Jenny Carolina Pérez preguntando si ya estaba lista. Esto fue a las 1 y 52 de la mañana, es decir, ella llegó a las 12 y 17, estaba previsto que ya pasada a esa hora pues saliera. Y esta le contesta que estaba hablando algo y que fuera como a las 4 de la mañana. Posteriormente, si entro a las 4 y 7 de la mañana, el taxista le escribe otra vez a la víctima diciéndole que si ya estaba lista, que si ya estaba en el lugar para recogerla. La víctima le responde, sí, ven. A lo que le contesta, baja que ya estoy aquí. Y ella le responde, oh, pasando unos minutos, la víctima le escribe, ven, sube al piso 2. Entonces, el taxista le pregunta, ¿para qué? Y ella entonces le responde que la espere como media hora, preguntándole al taxista, ¿subo o qué? Y ella le contesta, voy a bajar. Siendo específicamente las 4 y 20, la víctima le envió unos audios al taxista manifestándole, él me pagó y me pagó bien. Él quiere dar una bailadita, espérame abajo, que en 20 minutos bajo. Siguiente, mandó otro audio diciendo que el imputado estaba drogado. Es decir, es parte del relato que el Ministerio Público hace en torno a los hechos que le dio ese contexto. Y hay otros más detalles que de hecho la prensa lo ha recogido y que forman parte de esta medida de coerción que reitero que en la mañana de hoy todavía no se ha conocido. Está previsto de que se le conozca a este imputado. Parte de los elementos o los aspectos que también reza en esta medida de coerción es que aparentemente el señor Michel ha sido o fue denunciado por violencia intrafamiliar en febrero, violencia de género en febrero de este año. Es una investigación muy deprisa, es decir, que todavía no se tiene detalle. El Ministerio Público se ha enfocado en ese hecho de manera concreta, pero la naturaleza de los hechos que ahí dice aparentemente ha hubo una premeditación. Y el Ministerio Público habla de esa premeditación precisamente porque el joven llegó con todos esos elementos que trajo consigo en la maleta, que también hace referencia a que había una soga, que de hecho había esposas. Hay una escena un poco bien compleja y los detalles ahora son muy a priori para compartirlos, pero sí lo que es un hecho es que esa joven, una joven, ya usted la bien preciosa, llena de vida, fue asesinada por este otro joven también, porque son dos personas jóvenes. Cuando vemos las fotografías y las informaciones que han salido, hay pocos detalles respecto a él, de su vida, cuándo llegó al país, qué tiempo tenía residiendo aquí. O sea, son de las preguntas que también el Ministerio Público ha de plantear a lo largo de esta investigación, qué tanto se conocían, cuánto tiempo llevaban de conocerse, a qué se dedicaba. De hecho, vi a los periodistas preguntar a su abogado de qué se dedicaba a su cliente. Él decía que no tenía esa información hasta el momento porque era una relación de abogado-cliente en torno al hecho que se le había imputado. Él hacía referencia. De hecho, el abogado del señor Michel decía que de acuerdo al relato que ha dado la policía o el Ministerio Público, en este caso él se refería a la policía de manera más directa, dice que no se corresponden con los hechos. Cuando los periodistas le preguntan entonces cuáles son los hechos, dice que no se va a adelantar a dar información para que no fuera perjudicial para su cliente. Entonces, hay un poco de mucha incertidumbre, mucho vacío en torno a qué pudo haber ocurrido. Lo que sí, bajo ninguna circunstancia, lo que allí pasó tiene justificación alguna. Y es un detonante bastante preocupante el hecho de que ya previo a ingresar a ese local, que no lo alquiló él mismo, es decir, que no lo rentó bajo su nombre, que al ingresar llegó con la cantidad y todo lo que el Ministerio Público delata, que dentro de la maleta se encontraron los utensilios que él también utilizó para luego desmembrar el cuerpo de la joven, la soga a la que hacen referencia, las esposas que cita el Ministerio Público y el uso de sustancias controladas, como hace referencia el taxista que señala el mensaje que envió la joven, pues son evidentemente signos de alerta. Signos de alerta y también que puedan dar paso a otras investigaciones por parte del Ministerio Público. O sea, ¿qué otras personas hay involucradas? La policía señalaba y citaba que habían dos personas prófugas a las que también busca por ese asesinato para establecer un poco la verdad fáctica de lo que ocurrió, establecer la realidad de los hechos. El Ministerio Público hace referencia de que el señor Michel también pidió, mandó a comprar una pintura, es decir, como una forma de borrar evidencia, quería pintar las paredes, pero ustedes saben que aún pintando las paredes, cuando hay un homicidio, los organismos de investigación, la policía científica o la policía, el Ministerio Público, tienen aparatos que les permiten establecer que aunque usted pinte la pared, pues si hay manchas de sangre, se pueden dar cuenta y pueden encontrar esas evidencias. Todo pasó muy rápido, es decir, que también hubo una importancia en cómo reaccionaron tanto la hermana como las personas involucradas, porque el taxista le preguntaba constantemente, ya estás lista, te voy a buscar, es decir, que está pendiente para ir a recogerla. Y en el caso de ya cuando no pudo comunicarse con ella, notificarlo a la hermana, pues automáticamente también llamara a la policía. Leí en los medios, porque la medida de coerción estaba muy fresca, no la pude leer en su conjunto antes de comenzar el programa, pero sí hacían referencias de que a los 15 minutos, al poco tiempo, la hermana notificó a un raso de la policía que esa persona también fue al apartamento y cuando vio una actitud sospechosa de parte del señor Michel Sosa, entonces procedió incluso a entrar al apartamento y ahí se vio que se encontró sangre en la cama y en otras partes de la sala, lo que también sirvió como evidencia para las autoridades. Esto tiene que dar pie a más investigaciones. ¿Por qué? Porque hay que determinar si solamente Jenny fue víctima de este joven o si hay otros casos, sobre todo porque de acuerdo a las informaciones que se han vertido, él tiene un historial de violencia intra... hubo una denuncia en febrero por violencia de género. Entonces, ¿hasta qué niveles esto ha llegado y se ha ocurrido también con otras personas? ¿Qué tiempo tenía en República Dominicana? ¿A qué se dedicaba en la República Dominicana? ¿Dónde vivía en la República Dominicana? Es decir, él rentó ese apartamento en Piantini, pero él no vivía ahí, solo fue un Airbnb, es decir, una renta temporal, un tiempo que tú estás en esa residencia y luego entonces se supone que vives en otra parte. Esa es parte también de la investigación que tiene que llevar a cabo el Ministerio Público. ¿Hubo complicidades? ¿Qué complicidades pudo haber? ¿Cuál ha sido la razón detrás de, aunque no hay ningún tipo de justificación para un asesinato, pero también identificar cuál fue el móvil de ese asesinato? ¿Qué devino en ese asesinato? ¿Y las condiciones en las que se hizo? Es decir, la mató de un disparo, sabía que la joven llegó con alguien que obviamente tenía información de que ella iba a estar en ese lugar. Entonces, la mata de un disparo, de acuerdo a lo que dice la medida de coerción y el reporte forense, luego entonces desmembra su cuerpo y lo coloca, es decir, que la maleta y todo, según lo que dice el Ministerio Público, hubo una premeditación. Y eso es bastante delicado y dice mucho también del historial de una persona. Por lo cual, en este caso, que vuelvo y reitero, hasta este momento está previsto el conocimiento de la medida de coerción en el día de hoy, pero no hay una información más allá de. Y es las respuestas a las que tanto la sociedad dominicana como esa familia venezolana, de hecho su hermana decía y pedía ayuda de las autoridades, decía, Nosotras somos únicas aquí, no tenemos más parientes, es decir, solo vivían ellas dos en la República Dominicana. Es un drama también desde parte de la migración, que ustedes saben que muchos venezolanos están en República Dominicana por ese complejo o esta compleja situación que está viviendo su país, la crisis más grande que ha tenido Venezuela dentro de su historia. Los venezolanos no tenían cultura de emigrar y una vez comenzó toda esta crisis a partir de que Nicolás Maduro está en el poder y todo el desconocimiento de la autoridad por falta de legitimidad en el gobierno, las crisis que se han enfrentado, las situaciones que se han dado en Venezuela, pues, perdón, da el traste a que hubo un éxodo masivo de venezolanos y la República Dominicana, pues, es uno de los países receptores de una gran cantidad de migrantes venezolanos. Es decir, que por demás, además de tener esta pérdida en las condiciones que la tienen, son jóvenes que no dependen y no tienen a nadie en el país que hace más difícil y más compleja la situación. Por lo cual, las autoridades dominicanas están en la responsabilidad de dar respuesta, no solo a la víctima, sino también antes de darle una respuesta a sus familiares en el contexto de que se lleve a cabo el proceso judicial y que hayan consecuencias de estos hechos y no permanezca en la impunidad. Hacemos, señor director, una siguiente pausa. Al regreso también vamos a hablar de otro tema un poco que se vincula, pero ya más enfocado en el aspecto de violencia intrafamiliar, que la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia que también fue compartida en el día de ayer y me parece relevante hablarla con ustedes por la trascendencia que implica y, digamos, esos asteriscos que pone para incluso los jueces y los fiscales a la hora de llevar a cabo un procedimiento judicial. Pues, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional le ha dictado un año de prisión preventiva al señor Michel Sosa por la muerte de la venezolana Janey Carolina Pérez, en este caso del que hablábamos al principio del programa, precisamente con relación al hecho. Janey Carolina Pérez, pues, de acuerdo a la información que en este momento ha surgido, lo estoy leyendo en los medios de comunicación, de que se ha dictado un año de prisión preventiva en contra de este señor. Lo estoy viendo ahora mismo en el Diario Libre, lo acaba de publicar, un año de prisión preventiva contra el acusado de asesinar a Janey Carolina Pérez. El abogado informa que va a apelar la decisión. Hasta este momento es el juez Rigoberto Sena que dictó la medida para que sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. El abogado de Zabat dijo que va a apelar la decisión. Eso normalmente ocurre. En tanto que los abogados de la familia valoraron la decisión del juez y pidieron que profundizaran las investigaciones en torno al caso. Un año de prisión preventiva en contra de Michelle Sosa por el ases... Saba, perdón, Michelle Saba por el asesinato de... Bueno, vamos a decir homicidio, aunque se prevé que podría ser asesinato por la misma... Por la naturaleza del hecho. El Ministerio Público dice asesinato, lo ha tipificado como un asesinato. Y en ese contexto es lo que se habla. Entonces, Michelle Saba, un año de prisión preventiva por la muerte de Jenny Carolina Pérez quien el pasado 20 de diciembre, pues como ya narramos, fue muerta a tiro y luego su cuerpo desmembrado en un apartamento en el sector Piantini del Distrito Nacional. Es la decisión que hay hasta el momento. Reiteramos, la barra de su defensa ha dicho que va a recurrir la decisión ante la Corte de Apelación. Mientras tanto, la familia de la víctima, en este caso la joven Jenny, pues piden que se profundicen las investigaciones para establecer qué ocurrió de manera específica en este caso y que los demás responsables, si hay otros responsables del hecho, puedan pagar ante la justicia. Hacemos la pausa y al regreso entonces hablamos del tema. ¡Gracias!